Películas de acción en Netflix protagonizadas por mujeres Las mujeres han protagonizado varias icónicas películas de acción, a pesar de que todavía es un género donde pocas veces se ve un personaje femenino en el protagónico. Sin embargo, ha ocurrido y se han logrado grandes historias que demuestran el poder de este tipo de papeles en tramas adrenalínicas. Para nuestra suerte, Netflix cuenta con varias de ellas que son imperdibles. La primera que queremos comentar es Lucy, que es una de las películas de acción más populares de Scarlett Johansson, pues fue la primera vez que se convirtió en una especie de heroína antes de que tomara el papel de Black Widow, aunque sin contar Ghost in the Shell. Aquí vemos cómo se convierte en una víctima del tráfico de drogas y que ante un accidente comienza a obtener poderes y a evolucionar su cerebro de una forma que ningún humano ha logrado en el pasado. Otra de las que son dignas de mencionar en este top es Kate, uno de los grandes estrenos de Netflix en 2021 que nos recuerda a una especie de Nikita modernizada y que se nota está inspirada en John Wick. La obra de Cedric Nicholas Trojan nos mostró a Mary Elizabeth Winstead como una asesina a sueldo que al intentar retirarse del negocio comienza a verse amenazada, por lo que tendrá que encontrar quién está detrás de toda esta persecución, espía rusa. La historia de este filme se centra en cómo una trabajadora de la CIA es acusada de ser un agente encubierto y aunque intente negarlo, su identidad no puede ser ocultada y mucho menos todas sus habilidades. Otra de las que merecen ser mencionadas en este top es la gran saga cinematográfica de Resident Evil que nos permitió ver a Mila Jovovich en la pantalla grande como una auténtica guerrera en medio de un terrible apocalipsis. Netflix cuenta con toda la franquicia inspirada en los videojuegos homónimos donde el mundo se enfrenta a una terrible pandemia en el que un virus incontrolable hace que todos los humanos se conviertan en zombies. Y finalmente, pero no por eso menos importante, tenemos El Tigre y el Dragón 2, que es parte del contenido asiático que puedes encontrar en el gigante del streaming y que además es la secuela de la película del mismo nombre protagonizada por la reconocida Michelle Yeoh. En esta historia, ella se convierte en una joven que lejos de seguir el mandato de ser mujer en su comunidad, busca vivir aventuras como todos los guerreros de su pueblo y reinado. Estas son tan solo algunas de las películas de acción que son protagonizadas por mujeres y que puedes encontrar en Netflix, pero si conoces alguna otra y que crees que debió de estar en este top de recomendación, déjanosla en los comentarios de abajo y además no olvides dejarnos un like y suscribirte a Nación Flix. ¡Gracias! ¡Gracias!